Muy buenas gente, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal Y bueno, muchos me dijisteis con que programa y tal renderizaba Bueno, os lo voy a explicar más que nada mis renders, mis settings, como lo queráis llamar Y nada, yo renderizo con el Camtasia ya que el programa, el ordenador que tengo no me deja abrir el Sony Vegas ni todo el rollo Así que yo uso el Camtasia que por lo menos lo renderiza y bastante hace Y nada, le damos aquí al programa Camtasia Nos aparece aquí el Camtasia y tal Y aquí a la izquierda pone vídeo 1, audio 1 y una llave Le damos al puntito azul, le decimos que sí Y ahí se te pone el audio y el vídeo separado y lo puedes cortar y todo el rollo Y lo primero que haríamos sería, le damos a import media Aquí te salen los vídeos, las intros, bueno, la última vez que lo hice Y aquí le ponemos la intro, la que queramos poner Ahí está Aquí la tenemos, la arrastramos a donde pone el vídeo Y aquí le damos ok, como está Y aquí por ejemplo cogemos un vídeo que tengamos por aquí Por ejemplo vamos a poner este que está aquí Vale, este no puedo ponerlo Tiene una cosa mal hecha A lo mejor vamos a poner este mismo Lo cogemos, lo arrastramos A ver Cosas del directo Lo estamos liando aquí Vamos a poner por ejemplo Esta Aquí está La cogemos, lo arrastramos el vídeo Aquí tenemos todo el vídeo con el audio y todo el rollo hecho Y nada Cogemos, le damos a Bueno, ponemos la otra intro y tal La otro La cogemos Le damos a abrir Y aquí al final le damos a poner aquí Ahora se nos pone Y aquí ya estaría todo bien puesto Y luego para renderizar Cogemos, le damos a File Produce and share Y bueno aquí te sale todo esto Como lo tienes Las dimensiones El formato y tal que lo quieres poner Y aquí te salen todos los formatos Y todo lo que puedes poner Blog, CD, DVD Happy Wheels Que es una carpeta donde ponía yo los vídeos de Happy Wheels HD, iPad, iPhone, iPod Web, Custom Productions, Settings Y bueno aquí salen Todo es mierda de formatos y tal Y bueno yo antes lo hacía en Custom Productions, Settings Que era normalito Casi podías elegir tú el formato y tal MP4, FLV, Windows Media Vista, Mob, AVI, MP3 y tal Pero ahora he encontrado uno mejor Un render mejor Que es uno que pone HD aquí Y te lo renderiza en 1280x720 En MP4 creo Sí, MP4 te lo renderiza Está bastante bien Y aquí por ejemplo ponemos render y tal Le damos a la carpeta que lo queremos poner Aquí por fin yo la tengo puesta aquí ya Todo aquí sí como está Organize, Show Y desmarcado el Play Video After Production Le damos a finalizar Te lo renderiza Está aquí la pila de tiempo Y cuando está renderizado ya Lo tienes ahí Perfecto Y ya está Espero que os haya gustado este vídeo Cortito Un saludo a todos Y nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!